Vamos al parque de la China. Anel, adelante. Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor. Señora, su hermano dio unas declaraciones en donde comentaba que usted había sido infiel al señor José José. ¿Qué opinión le merece? Mi hermano. No, qué bueno que dijo que yo y que no haya dicho que José. Júrame lo que dijo que yo. Porque donde hubiera sido José me muero. Pero usted sí lo fue o no. No, mi amor, ¿a qué horas? Mami, yo vivía como una reina y las reinas no andan tonteando. ¿Se molestó con su hermano por esto, señora? Sí, pues yo no me lo esperaba. Y luego que haya dicho eso, pues está verdaderamente... No marihuana, porque nunca fuimos marihuanos, porque nunca. De la familia no fuimos marihuanos, la verdad. Cuando fuman marihuana eres marihuana. Y a cuatro, y muy a la honra, dicen ahorita y todo. No, pero bueno, pues es su opinión. No sé a qué horas, ni cómo, ni cuándo, pero no sé, mami, ¿oíste bien? No fue José. Una mujer muy bella, obviamente, debe de ser pretendida. No, 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 no. Yo lo esperé siempre, mi amor. Fíjense, lo último que nos dijimos en el juzgado donde nos fuimos a divorciar, ni él llevó licenciado, ni yo llevé licenciado, no. Pero lo último que nos dijimos, porque bueno, ahí delante del juez que te dice están seguros y no sé qué, no sé cuánto, pues empezamos a llorar. Yo empecé a llorar y él también lloró, claro que sí. A la hora que me llevó al coche, me dice, nunca pensé que acabáramos así, nunca. Me dio un beso, le dio un beso en la mejilla, me subí al coche y eso fue lo último que supe de él, en la vida volví a saber de él, hasta hace unos meses. ¿Fue el panteón, señora, o no fue el panteón el día de hoy? Y quedó muy bonito. Yo les puedo decirles, no, mi amor, que jalen de hoy, que jalen de hoy, que jalen de hoy la nota, porque quedó bien bonita. Fíjate que el año pasado yo tenía, era otra en mi economía definitivamente, entonces le llevo unas florecitas para los floreritos que había ahí y mucho rollo y todo. Pero ahora no, mi amor, le puse una tumba, pero preciosa. Espero que la gente que haya ido hoy no se haya llevado todas las flores, no sabemos, ¿verdad? Porque para eso eran, pero quedó muy linda, muy linda, muy bonita, pero más que nada, él vive, vive en nuestros corazones, vive a través de esta música, es un legado precioso. Nuestro idioma hablado, articulado, fondeado con las mejores melodías, orquestas y todo del mundo, porque la nueva compañía lo sacó a grabar fuera. Querida Anel, y bueno, ahorita ya tienes fecha para viajar a los Estados Unidos, para arreglar lo pendiente que está en Estados Unidos, ¿o todavía no hay fecha? Papi, fíjate que el licenciado nos dijo, Anelita, calladita, te ves más bonita, así que yo creo que ya mero, ¿no? ¿Algún mensaje para la sala? Aquí en México, aquí en México mucha gente no le cree, pero usted tiene el papel en donde avala que sí es la heredera universal. Claro. El papel es un rollo, son como 200 tojas que dicen, Anelena Noreña, gracias Anelena Noreña, gracias Anelena Noreña, gracias Anelena Noreña. Gracias a eso yo, mi amor. ¿Algún mensaje para la Sara, señora? Y sigue diciendo, señora, que usted es la viuda. Yo no sabría qué decirles, porque la verdad, pues nunca existieron, amor, ¿no? ¿Ustedes sabían de ellas? Yo no volví a saber nada en todos estos cuatro años, no se volvió a saber de nadie. Digo, yo nunca supe nada. Ahora ella anda como queriendo trabajar, como a lo mejor ahorita ya tiene necesidad de trabajar. Yo no sé, no sabemos nada de ellas, la verdad. ¿Y quieres saber algo de ellas o tampoco te inmuta tener contacto? Pues, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué película les gusta? ¿Qué serie viene en Netflix? Pero el nombre de José José sí lo va a poder usar, Anel. El nombre de José José, ¿allí en Estados Unidos sí lo va a poder usar ella o tiene que pagar derecho? Este, no sé todavía, tengo que llegar allá, papito. Bueno, no yo, la ley, ¿me entiendes? Y entonces ya te digo, porque yo no sé, no estoy segura, sí estoy segura, pero no sé. Entonces no podemos tocar este tema porque vengo a darles buenas noticias. ¿Se quedó el pendiente de decirle que le digas al príncipe, si pudieras decirle algo, un último comentario? Mira, nuestros momentos felices fueron, ¿por qué? Porque nos amábamos y nos gustábamos tanto, que este fue el principio de nuestro amor. Pero también a la hora de comer no nos alcanzaba nadie. Entonces yo le diría a Pepe, vamos a comer rico. Y luego vemos, ¿a poco no? Digo, ya estamos más grandes, no sé cuándo me lo volvería a encontrar, pero ya nunca me lo volví a encontrar. Así ahora nos vemos en el cielo, así como les digo, nos vemos en el cielo corazón. Y allá vamos a estar jóvenes, bellos, y pues no sé, no sé qué va a ser la relación allá, pero baste. ¿Ya escuchó la canción que escribió Pepito para justamente estrenar? Hoy vengo al estreno, hoy les pido que se queden al estreno. ¿Pero ya la escuchó o no? Sí, sí, no sé. ¿Y de qué habla? De su papá. Ay, les da a encantar, les da a encantar, por favor, ¿no? Me tengo que ir porque creo que viene ahorita. Gracias, señora. Usted ya dice... Muy lista, Anel, siempre. Sí. Muy ágil, muy graciosa. Ole, para decir ole a una pregunta que fue directa. ¿Fue o no fue infiel? Tal como lo dijo su hermano y lo sostuvo su propia cuñada. Claro, y le echó la pelotita a cuestionar si más bien había sido José José, pero no responde sobre sus acciones. Y de las alas, pues que no existían, decía. Ahora, también ella misma como que cae en un tema porque dice, nosotros cuando nos divorciamos y en el auto... O sea, ella misma está admitiendo que sí hubo una gestión de divorcio. Que sí se divorciaron. Que firmaron, porque el abogado les dijo, están seguros, lloraron uno con uno, pero acepta que se divorciaron. Anteriormente había dicho, jamás nos divorciamos porque no le hicieron válido. O sea, y que se va a encontrar en el cielo con José José, ya más joven. Si existe el cielo y si está José José ahí, pues vuelve a correr, que no entiende. A ver. Yo nomás dejo, es una pregunta, no se va a venir a la yuglar todo. ¿José José habrá ido al cielo? Anel irá al cielo.